El Batallón Fluvial de Infantería de la Marina 17, en conjunto a la Policía Nacional de Magdalena Medio, realizaron una actividad en colaboración donde se le entregó asistencia humanitaria al ciudadano Diolfaris Calvo Peña, quien se encuentra con su familia en situación de vulnerabilidad. Somos el puesto fluvial avanzado número 31 de la Armada Nacional aquí en Barranca Bermeja, Santander, este año 2024. La acción fue realizada directamente por el puesto fluvial avanzado número 31 y hace parte de la actividad de acción integral de esfuerzo no armado por parte de las fuerzas municipales. Asimismo, se realizó una verificación e inspección de la vivienda por parte de la policía, quienes junto con las entidades militares, una vez realizado el acompañamiento, fueron recibidos de manera cordial por familiares, amigos y niños de la comunidad.